Cuidado si te quema puñera, perdido el candela Cuidado si te quema puñera, perdido el candela Here we come once again, aquí vengo de nuevo, no quieres nada viejo, vengo con uno nuevo Caliente the people, la gente, sandy papo y mi ritmo está presente Good, well, bien bueno, sabroso, you wanna be down, pequeño revoltoso, es que estoy dedicado para crear la bulla Cuyaca, cuyaca, sin que el disco se concluya, mi gente, the people from downtown, big town They wanna be with our soul, they wanna be all the time, donde estás? Caliente, la música está buena, la gente es mi público y yo soy el que suena Mi gente, evita que yo pare y no siga, van a gritar por mí, para que yo prosiga Hello, you hear me? Hello! Me escuchas, I know you want my autograph, pero la gente es mouchy, if you wanna get high Tienes que hacer la fila, no jugo, cerveza, pero tómate un tequila Cuidado si te quema puñera, tu no perdido el candela Yeah! Cuidado si te quema puñera, tu no perdido el candela Yeah! Cuidado si te quema puñera, tu no perdido el candela Yeah! Cuidado si te quema puñera, tu no perdido el candela Yeah! En candela! En candela! El candela! Oralo, pues! ¡Qué pasa, manito! A esa tipa que está al frente voy a agarrarle Ed? Un brazo, que se ven bien bonitos Y así la gente cree que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente, díselo a la gente No creas que es ese tipo el que aquí está presente Sandy, papo en sí, soy también aquí Más fácil, pero no, chau Continúo, cantando a dúo, los pimpinelas ¿Quién es? Soy yo el que entiende la vela de la claridad Pues en mi costa no hace falta electricidad Para ver la novela, soy un genio como Luther, King, Max o Mandela No vayas con Pamela, te doy una vela Me provocas y tengo todo esto en candela Yeah, come on, come on, en candela Cuidado, cuide que va porque está salido en candela Cuidado, si te quema porque está salido en candela Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela En candela Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela 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 Huyo pues las chicas corren atrás de mí a verme, oh oh, y ahora quién podrá defenderme Yo BAPO, MC, que cosas te grabaste en todos los caseros que siempre andaba con una chica divina Suficiente pa' que te suba la bilirrubina, me sube la tensión, que emoción, así siempre puedo cantar Yo con satisfacción avanzando, terminando, finalizando, no hay que hacer minutos yo estaba comenzando It's a comprobation, let's make a conversation, let's talk about sex and then about the nation Es la comprobación de la conversación, vamos a hablar de sexo, mmm, que emoción Bueno, te entiendo, ok, comprendo mi mente programada como súper intento Contrólame, disfrútame, disfrútame, adhiero, money, money, manipulame como si fuera Mario, como si fuera la lámpara Ya la vi, lo divino como papo es que todo lo combino, esto no es una película, tampoco una novela Este hecho de Popu Shandy prendió en candela Cuidado si te quema por qué, lo prendió en candela Cuidado si te quema porque yo no fallo en candera Cuidado si te quema porque yo no fallo en candera En candera ¡En candela! ¡En candela!